Música Bueno, tuvimos en las horas de la madrugada un semoviente que se fue a un pozo profundo y pues allí la comunidad nos llama, el dueño de la finca nos llama para que coloremos a la sacada de este semoviente un pozo profundo de 6 metros de profundidad este semoviente pues se va allí al fondo inmediatamente nosotros coordinamos el personal de bomberos se desplaza allí, llegamos al sitio y inmediatamente con la comunidad hacemos todo el rescate de este semoviente sacándolo salvo y salvo Música Participamos con bomberos 15 personas sacando este semoviente de allí del lugar Allí el pozo estaba en la interperie no tenía ninguna señalización, ningún tipo de seguridad pues estaba en la mitad de un potrero muy cerca de la vivienda y pues allí fue este semoviente al lugar Música 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 Música